Querida gente, en este video les vamos a explicar brevemente cómo preparar un batido de proteína estándar. Hay muchas dudas en cuanto a esto, cuánta cantidad de proteína, cuánta cantidad de agua, si hacerlo con agua, hacerlo con leche, etc. Esta es una explicación muy breve y las principales consideraciones que tenemos que tener es que la cantidad de agua primero es completamente a gusto. Generalmente las proteínas indican usar entre 250 a 300 ml de agua, pero es un tema de gusto de cada persona. Otra cosa importante a tener en consideración es que en cada frasco de proteína viene adentro la medida estándar de lo que debemos consumir. Cada una de estas medidas, que es el scoop, trae toda la información nutricional del producto, es decir, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de colesterol, etc. Por lo tanto la cantidad va en relación a los requerimientos de cada persona según el objetivo que está buscando. Y muy simple, diólogo personal, 200 a 300 ml de agua, una scoop de proteína, una medida, simple, Trabajamos bien, no preocupamos que no tenga ningún grumo y listo. Bueno, lo ideal, lo personal también, siempre me la tomo bien. Trabajamos bien fría por un tema de gusto y como les comentaba anteriormente, lo hago con agua. ¿Por qué está esa duda si es agua o leche? Principalmente la leche, el problema que tiene en comparación con el agua es que ralentiza un poco la absorción de la proteína, hace que la absorción de esta hacia las células musculares sea más lenta. Por lo tanto, acabamos de entrenar, queremos un golpe rápido de proteína hacia el músculo, lo ideal es simplemente combinarla con agua. Si una persona quiere tener más cantidad de horas o está buscando una liberación sostenida de proteína, como en el caso de una caseína, ahí se aconseja combinarlo con leche. Pero si queremos una absorción rápida y un golpe rápido de proteína hacia la musculatura que trabajamos, utilicemos agua. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, pueden seguirlo en Super Extreme. Soy Pancho Santo Laya y pronto estaremos subiendo más informaciones como esta referente a los distintos tipos de suplementos. Saludos. Saludos.